Hola, muy buenas a todos y todas y bienvenidos al canal. ¡Comenzamos! Por revisar nuevas películas me he encontrado con alguna que otra que aún no había comentado y especialmente una que sí que he comentado las dos primeras películas que se hicieron, incluso se ha comentado la serie, pero faltaba la tercera película que es esta. Ya sabéis, historias de la cripta presentan ritual, aunque en realidad ya sabéis que como siempre en España son muy dados de cambiar los títulos porque esto en realidad presenta revelación, cosas que pasan en España, ya sabéis. Bueno, como digo, tercera de las películas editadas de la serie, películas, historias de la cripta, y nos encontramos con esta película del 2002 protagonizada por Jennifer Grey y el señor Chris Schiffer, que ojo con Jennifer Grey, ya sabéis, la señorita de Dirty Dancing, pero después de la famosa operación de nariz que le cambió un pelín la cara, ya que es esta de aquí. Sí, le cambió bastante la cara, pero bueno, si te fijas bien, aún se la reconoce. Y vamos con, antes de nada, con una curiosidad, porque yo esta película no la había visto, de hecho la compré, sí, es de las pocas que he comprado sin ver, y parece ser que el DVD, que apareció bastante antes, vino mutiladillo, por lo que he leído por ahí, ya que como bien sabéis, pues en todas las películas o serie de historias de la cripta, pues sale el amigo Creepy, alias el guardan de la cripta, presentando pues el episodio o la película. Y en el caso del DVD, parece ser que metieron la tijera y directamente, pues ponían la película, e incluso al final, porque ya sabéis que normalmente al final también suele salir, normalmente, casi siempre, suele salir. Y evidentemente, pues en el Blu-ray, cuando finaliza la película, pues vuelve a salir. Curiosidades. Pero bueno, vamos con la edición en sí, ya os digo, película del 2002, que yo no había visto, y bueno, un episodio más de historias de la cripta, pero de hora y media, y que la verdad es que se deja ver bastante bien. Sí es cierto que en la serie hay algo bastante, con diferencias, pero bueno, que más o menos podía seguir una misma trama, pero ya digo que con diferencias, sobre el tema de, en este caso, del vudú y compañía. Y hasta ahí voy a leer, no voy a decir nada más. La película, desde luego, se deja ver. Ya os digo que si sois fans de la serie o de las propias películas, yo creo que esta tampoco os va a defraudar. ¿Y lo que es la edición en sí? Bueno, pues edición muy sencillita, de los señores de MPO. ¿Y qué vamos a contar aquí? Vamos a comenzar con el tema del audio. Y tenemos idioma castellano DTS HD 5.1, castellano Dolby Digital 2.0, e inglés DTS HD, ya sabéis, Master Audio 5.1. Subtítulos, castellano e inglés. Extras, la propia caja en sí. No hay extras. Ya sabéis que en esta saga no salen a haber extras. Pero bueno, desde luego, creo recordar que en la de fuera tampoco había absolutamente nada. Por lo cual, pues tal y como viene. El sonido, lo que decía. Bueno, pues tenemos estas tres pistas. La del propio DVD, que era el Dolby Digital 2.0. Tenemos la remezcla en DTS Master Audio 5.1, que bien, bueno, pues oye, suena bastante bien, es bastante correcta. Los efectos musicales, algún efecto surro, aunque otro. Y como siempre, pues la pista en inglés faltaría más, pues sale ganando, como no. La imagen. Pues, vamos a ver, esto descaradamente era un producto para televisión, como pasaba con las otras dos, aunque algunas estrenó en el cine. Esta no sé si se llegó a estrenar en algún cine, tanto allá en Estados Unidos como por aquí, creo recordar que no. Pero bueno, lo dicho, producto para televisión, que tiene, bueno, pues sus pequeñas deficiencias, alguna marquita que otra. Y, a ver, lo típico, tal y como pasaba con la serie, pues, vale, no da más de sí, ni tampoco lo pretende, pero bueno, aún así, desde luego, la película se puede disfrutar. Ya digo que yo el DVD no lo he visto, por lo cual no puedo compararlo con el DVD, pero desde luego, vamos a ver, la imagen del Blu-ray, ya digo, no se ve mal, quitando esos pequeños defectos, sobre todo al comienzo de la película, cuando sale el amigo el Guardian. Y creo recordar que ya durante el propio visionado de la película, pues, no sé si se ve alguna pequeña marca, ¿sabéis? El típico chasquido, pero muy poquita cosa. Por lo cual ya digo que se puede disfrutar bastante, bastante bien. Si aún no recuerda más de ella, pues que me lo recuerde, pero ya digo que me suena que el resto se podía ver perfectamente bien. Y poca cosa más, ya digo. Se nota que es un producto para televisión, descaradamente. Los colores no están nada mal, todo tengo que decirlo. O sea, el clima selvático que hay aquí, los tonos, pues, amarrolados, que bueno, sí, pues mira, más o menos como lo que sale en la propia carátula, pero luego cuando salen las zonas verdes, pues, verde, 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 que te quiero, verde, ya sabéis, pero vamos, lo que siempre os comento, no esperéis un, yo qué sé, un Matrix Resurrections en modo de color, porque va a ser que no. Pero bueno, lo dicho, al margen de esto, pues eso, película disfrutable. Ah, y por cierto, el disco, el disco que se me olvidaba. Bueno, pues el disco, aquí, virtual, muy mono, la portada, y disco prensado. Eso sí. Caja Negra, como podéis ver, y oye, creo, no sé si ahora, me suena que en Amazon, creo que se han descatalogado también, me suena, yo la compré en División y Ocio, recuerdo, cuando adquirí el pack y todo lo demás, y ya os digo que me suena que esta película ya está descatalogada en Blu-ray, por lo cual, pues bueno, si os interesa, vais a tener que buscar, ya os lo digo. Y bueno, poca cosa más, lo que os comentaba al principio respecto a la película, pues lo he dicho. Un episodio de hora y media de los de historias de la cripta, que se puede disfrutar muy bien, tiene sus toques de misterio, tiene su aquel, como suele pasar, incluso hasta con los episodios más flojitos de historia de la cripta, porque si algo tiene desde luego la serie o las películas, es que consiguen mantenerte hasta el final de cada episodio o de cada propia película. Pues eso, vosotros la habéis visto, os gustó, no os gustó, pues me lo podéis dejar en la caja de comentarios. Pues bueno, hasta aquí el programa de hoy, si te gusta ya sabes, le puedes dar al like o no, te puedes suscribir al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Gracias.